Bueno, ¿por qué las exparejas vuelven? Mira, se pueden dar muchas explicaciones, ¿no? Vamos a una que es muy común, ¿no? Dos personas vuelven porque se aman y tienen conexión y es lo que todos quisiéramos creer cuando estamos en una situación así, ¿no? Que tal persona vuelve a mi vida porque es consciente de que me ama y esta vez vamos a hacer las cosas bien. Y en muchos casos ocurre eso. Ocurre tal cual. El problema está que en todos los casos las personas creen esto mismo y resulta que después no se da. ¿Por qué? Y porque hay otras posibilidades. Por ejemplo, las personas a veces vuelven con un ex porque no son felices, porque la decisión de alejarse de la expareja al final no redundó en una situación de felicidad, de prosperidad, no quieren estar solos, especialmente los hombres. Entonces, ¿qué hago? Entonces, vuelvo a una zona de confort. Entonces, como no sé gestionar mi soledad, mis emociones, mis crisis, bueno, tomo la decisión de volver con una persona que yo sé que es buena, que es positiva, que me quiere, vuelvo a una zona de comodidad, vuelvo a una zona de confort. Esta es una de las causas también muy comunes que genera mucha confusión. ¿Por qué? Porque si alguien vuelve y dice, te amo, pensé en vos, te quiero, te extraño, nosotros lo decodificamos como que la persona está diciendo te amo y está viniendo por amor. Y quizá la persona está diciendo todo eso, pero en el fondo lo que en realidad motiva a la persona es que vuelve porque no sabe estar solo, porque está confuso, porque vuelve a una zona de comodidad. Y te extraña, pero te extraña porque está solo, te extraña porque no le funciona a su vida. Si lo hubiera funcionado con otra mujer o con otro hombre, no te busca más. Y este tipo de retorno genera mucho problema porque tenemos la tendencia a confundir, a no entender los verdaderos móviles. Y normalmente la persona que vuelve ni siquiera sabe por qué vuelve. Dice, te extraño, pensé en vos, creo que te amo, pero en realidad como no te conocés, porque si te conocerías sabrías que estás volviendo porque no querés estar solo, porque querés comodidad. Si te conocerías, te darías cuenta de por qué estás volviendo. En muchos casos hay exparejas que vuelven simplemente para jugar, para jugar el juego de la seducción, para coger. Miren, para coger es muy común, es muy común. Y alimentar esa idea con ideas de la fantasía, como hay un hilo rojo. Por lo tanto, como tenemos un hilo rojo, mi ex vuelve cada tanto, tenemos sexo, pero nunca nos funciona una relación, no hay ningún hilo rojo. Tu ex vuelve porque te quiere coger, punto. No te cuentes más cuentos. Porque todos esos cuentos, todas esas fantasías que nos contamos, lo que van a producir, que nos bloqueemos y estamos esperando que acontezca aún algo más. Y lo único que acontece es un ex que vuelve, te dice un montón de cosas lindas, tiene sexo y se terminó. Y se va a los dos días, o se va a las dos horas. No te explica nada, no te dice nada, no tiene empatía, no le importa un carajo. Es duro, sí, es duro. Es duro. Y así podemos decir que hay miles de posibilidades por las cuales un ex vuelve, o dos personas vuelven a estar juntas. Podemos decir también que las cuestiones de magia, rituales, van a ayudar a esos retornos. Lo que sucede es que las cosas hay que analizarlas. A veces no tiene mucho sentido que vuelva alguien a mi vida que siente que me ama, pero es una persona narcisista, por ejemplo. Entonces son cosas que hay que evaluar. Yo quiero que vuelva tal persona a mi vida, la amo. Esa persona dice que me ama. Yo le creo, Rodrigo, pero hay un pequeño problema. La persona es narcisista. Bueno, no es un pequeño problema. Es una explosión, no es un pequeño problema. Es como si cayera un misil ahora mismo. No, es un problemón. ¿Por qué? Porque una persona con esa característica no va a cambiar ni hoy, ni mañana, ni en seis meses. Quizá cambia en diez años, puede ser. Quizá en treinta años, puede ser. En la otra vida, bueno, probablemente más bien en la otra vida. Pero si vos estás en relación con un psicópata narcisista, o una psicópata narcisista, mirá, dejá de convocarlo a tu lado porque te vas a joder la vida. Y no te va a hacer nada bien.